¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en otro video de Love Vlogs Y en esta ocasión les traigo este paquete que está muy bueno Que es de dos minifiguras de Mega Construct La verdad es que es de los mejores que he sacado Yo lo encontré a 132 porque en Liverpool está este precio Pero como es el buen fin, pues me costó 132 Entonces, bastante guapo Y era una oferta que no podía dejar De hecho, el precio está bastante bien Porque un individual, por ejemplo esta Te sale como en 100 pesos Entonces, un paquete de dos Que te salga a 132 Era una locura, me lo llevé Y la verdad creo que este va a estar un poco escaso En México, les recomiendo No lo compren con revendedores Pero pues vamos a ver Qué tal está este gran Antes de ver las minifiguras Los invito a mi canal de YouTube De videojuegos, Stitchalube Se los dejo en la descripción Por si gustan darle un vistazo Y aquí tenemos a las dos minifiguras Que la verdad están bastante bien De hecho, por ejemplo Vamos a empezar con Dock Que no le gustó tanto Viene con un M4 O sea, el personaje sí Pero, chéquense Esto, puedes agregarle estos cuatro Y la verdad es que queda bastante mal Digo, se ve bonito y todo Pero, no sé, me gustaba más Como que las plataformas de antes Eran más sencillas Pero, el personaje está increíble Vean todos los detalles Que tienen de pintura Cuenta con una pistola Camuflajeada en rosado Con un cuchillito igual Camuflajeada en amarillo Su chaleco está en color verde Él es totalmente color azul Y camuflajeado Como los ve Depredador Entonces está bastante bien Y en teoría, pues Hace Esta Hace referencia a la jungla No está nada mal Yo le quitaría esto La verdad, Chancy Solo lo dejo con uno Porque ponerle los dos No queda nada Creo que nada bien Más o menos Pero vamos a ver A Depredador Que yo creo que Es el que más vale la pena Está increíble Vean la cantidad De detalle Que tiene Depredador Incluso es de los mejores pelos Que le he visto hacer a Mega Construct Vean Vean su traje de skin Ah Está increíble También tiene su arma mítica Y el disparador Que obviamente lo pusieron Con estas cositas Bastante guapas Pero no solo con eso Porque él tiene Estas calaveras Que Uff Están increíbles Creo que esta es la más común Pero vean Están maravillosas Y la figura igual O sea, este paquete Está muy bueno Igual es O sea, él ha agregado esto Que es como que un arbolito Con calaveras Como cuando lo encuentran Entonces la verdad Es un set que vale la pena Por el precio que yo lo encontré Está bastante bien Así que recuerden suscribirse A comentar Y nos vemos En la próxima Adiós